Canción del Pirata Texto José de Espronceda Con diez cañones por banda, viento empopa toda vela, no corta el mar si no vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido, en todo el mar conocido, del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul, y ve al capitán pirata cantando alegre en la popa, hacia un lado, al otro Europa, y allá, a su frente, Estambul. Navega velero mío, sin temor, que mi enemigo navío, ni tormenta ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Veinte presas hemos hecho, a despecho del inglés, y han rendido sus pendones con cien naciones a mis pies. ¿Qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi Dios, la libertad? Mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Allá mueven feroz guerra, ciegos reyes, por un palmo más de tierra, que yo aquí tengo por mío, cuanto abarca el mar bravío a quien nadie impuso leyes. Y no hay playa, sea cualquiera, ni bandera, de esplendor, que no sienta mi derecho, y dé pecho a mi valor. ¿Qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi Dios, la libertad? Mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. A la voz de barco viene, es de ver, como vira y se previene, a todo trapo a escapar, que yo soy el rey del mar, y mi furia, es de temer. En las presas yo divido, lo cogido por igual, solo quiero riqueza, la belleza sin rival. ¿Qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi Dios, la libertad? Mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Sentenciado estoy a muerte, yo me río, no me abandoné la suerte, y al mismo que me condena, colgaré en alguna antena, quizás en su propio navío. ¿Y si caigo, qué es la vida? Por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo, con un bravo sacudí. ¿Qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi Dios, la libertad? Mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Son mi música mejor aquilones, el estrépito y temblor, de las calles sacudidos, del negro mar los bramidos, y el rugir de mis cañones, y del trueno al son violento, y del viento a rebramar. Yo me duermo sosegado, arrollado por el mar. ¿Qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi Dios, la libertad? Mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar.